este sí lo decimos de los 2 14 minutos de la tarde de este miércoles primero abril 2020 inicia pues la lluvia acá en siloé empieza a llover en siloé cali colombia si lo decimos pero empieza pues a llover acá en siloé la fuerte lluvia empieza a caer acá en siloé cali colombia oscura acá está bien saliendo todo ahí así es la ayuda siloé 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 para el rectorio siloé siloé cali colombia sur america hoy en siloé 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 cali colombia sur america miércoles primero de abril en octavo día de la cuarentena y la cuarentena comienza a llover es siloé 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 desfare aeropucia 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 El primer día de la cuarentena, este es el estadio de la cuarentena, llueve pues acá en Siloé, Cali, Colombia Sur.